Un tremendo accidente se registró aquí muy cerca de Insurgente Sur, esto provocó que una persona perdiera la vida aquí. Miren, nuestro compañero Jorge, el diablo Becerril, estuvo ahí y así ocurrieron los hechos. Así que, Uriel, vamos a ver. Minutos antes de las seis de la mañana, se registró un accidente sobre la avenida de los Insurgentes Sur, a la altura de la estación del metro Villa Olímpica, por lo que equipos de emergencia, bomberos y elementos de la policía capitalina arribaron de manera inmediata al lugar. En esta zona hallaron seis vehículos que chocaron por alcance y a una persona fallecida. La policía del sector Fuente realizó los cortes al tránsito vehicular con dirección al sur de la ciudad para evitar otro accidente. La Fiscalía de Justicia de la Gran Ciudad de México también llegó al lugar de los hechos para tomar conocimiento y realizar las primeras investigaciones. Peritos realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras que la policía, con el apoyo de grúas, retiraron todos los vehículos involucrados. Personal de la policía de investigación revisa las cámaras de videovigilancia para ver y saber cómo ocurrieron los hechos y así deslindar las responsabilidades. La víctima fue identificada por sus credenciales que portaba en su chamar. Que en paz descanse este hombre. Yo soy el Diablo Becerrino y esto es Al Extremo. Ya me dio hambre, pero vamos a ir con nuestro amigo Ramón Villegas, quien nos llevará a un lugar donde venden unos tacos inigualables. Ay, sí, Uri, hay de todo, pero los meros, meros y más sabrosos son los de manzana. ¡Ah, caray! ¡Todo de manzana! Pues mire, vamos a verlos, vamos a darle una oportunidad, pero no nos referimos a la fruta, ¿eh? Si quieren saber de qué se trata, vamos a conocer esta delicia en... ¡La pura sabrosura! Bueno, estamos en Mercado de Jamaica y me vine con mi compadre Edgar, el campeón. ¿Qué es lo que preparan que los hace diferentes? La especialidad de la casa es la tripa y, por supuesto, la manzana. Es carne de res que viene de la parte de atrás de la lengua y es un músculo. Al ser un músculo, no tiene grasa, es carne magra. ¡Ah, caray! Mira, no queda nada en los guantes y aparte, mira, súper blandita. ¿Cuánto te llevas preparando la manzana? Ahí viene lo padre. La manzana y la tripa más o menos se avientan como tres horas. Tres horas cociendo en una olla normal. Mucha gente no lo comercializa porque no le dan el debido procedimiento. El debido procedimiento y es muy caro. ¿Cuánto nos cuesta este taco? Baratísimo. 30 pesos. 30 pesitos. ¡No, hombre! ¿Con su copia? Sí. Salsita, cebollita, todo. Claro que sí. ¡Hombre, compadre! ¿Pues en qué te ayudo? No seas malito. Regálame la cebolla para que les pongan tantita. ¡Eso! Y luego vamos acá, mira. ¡Muy bien! Mira, la vamos a quitar. La última vez que lo intentaron se llevaron tres dedos. ¡Qué, qué! ¿Cuánto tienes aquí en el mercado de Jamaica? Es un negocio familiar que tiene más de 65 años. Llévele, compadre. ¿De qué va a querer? No se trepita porque está muy dorada, compadre. ¡Sale! ¡Listo! Pásame la tripa. Ahí está, miren nada más. Le movemos, le picamos. 24. ¿Con copia va a querer? Sí. Y ahora sí, padre. ¡Provecho! Sí, sí, da gusto. Gracias, gracias. Y esto nada más es para tu muela, hermano. Oye, pero qué buen dorado tiene, ¿eh? Tú ya tienes la B de barato. Vamos a probarlo a ver si tiene la B de bueno. Y qué mejor compañía que una yarda de tepache. ¿La tepallarda cuánto nos sale? 30 pesos. Edgar, no había probado una manzana tan deliciosa como la tuya. Qué bárbaro, hermano. No, hombre, pues, ¿qué te digo? Aquí te quería el campeón. Ya tiene las tres B de bueno, bonito y barato. Así que te vamos a poner la garantía de la pura sabrosura al extremo. Ya estamos. Oye, como ya les decíamos ayer, que hecho se coló hasta el tercer concierto de la academia. Así es, se metió al backstage, al escenario, bueno, hizo de todo el mendigo. Pero no les contamos más, mejor. Vamos a ver. Sí, a ver. Ay, qué chico. El tercer concierto de la academia nos dejó momentos emotivos y espectaculares. Pero, ¿qué creen? Que hecho se coló. Y como es su bonita costumbre, anduvo haciendo de las suyas. Ya cuando menos nos dimos cuenta, andaba trepado en el escenario. De tanto andar de allá y para acá dando lata, por fin se encontró caras conocidas. ¡Guau! ¡Me dijeron, me dijeron! Que hecho nunca pensé que te fuera a extrañar. Y no podían faltar los quecholovers. Que hecho, ahí viene el quecho. Porque aunque sea travieso, ese ratoncillo le cae re bien a toda la gente. ¡A la gente! Bueno, no a todos. Aún así, se la pasó increíble. Y ahora, resulta que ya se lleva de piquete de ombligo con los críticos de la academia. Juntos somos al extremo. A ver, ¿por qué no te portaste mal con Lolita? Maldita rata. Eh, porque le pega. Te lo van a pegar, ¿verdad? Si Lola criticara a Quecho, ¿qué le diría? ¿Qué le diría a Quecho? ¿Qué no le diría? ¿Qué no le diría? No, 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 se lo acabaría. ¡Uy día, Quecho, felicidades! Y aparte estuviste cerquita de Mar, que ya tiene su fandom acá afuera, incluyéndome a mí. Y a mí también. Yo también. A mí también ayer. Aunque Leo y Caro lo hicieron espectacular. Caro y Jesse a mí me gustan. Mar me parece una... Bueno, hay muy buenos cantantes, pero ellos son mis favoritos. Ok. Y Quecho amenaza con estar en más consierro. Ay, no, espérate, pero te portas bien. Si usted va, salúdelo. Ya sé. Si se porta mal, jálele una oreja, que al fin tiene muchísima oreja, ¿no? Y si muerde, pórtela con Lolita Cortés, que ahí le... Uy, ya métete a la casa y escóndele en los calzones o algo a los chavos. Vámonos al municipio de Tlanepanta, en el Estado de México, donde fue hallado el cuerpo de un hombre. Así es, elementos de seguridad, bomberos y rescatistas llegaron al sitio. Así que Jorge, el Diablo Becerrillo, os cuenta la historia de lo que ocurrió. Uriel, vamos a verlo. Según vecinos, al parecer se trataba de un indigente. Podría ser que se cayó y perdió la vida. Tendido boca arriba, fue hallado por habitantes y comerciantes el cuerpo de un hombre de unos 45 años de edad. Sobre la avenida Río de los Remedios, esquina la calle Apolo 11, donde se instala un tiangui sobre ruedas. Elementos de la policía municipal y también elementos de la policía estatal arribaron al lugar de los hechos, comprobaron los mismos y solicitaron el apoyo de una ambulancia. Para médicos de protección civil del municipio, comprobaron que el hombre no tenía signos vitales. Había recibido un golpazo en la cabeza, por lo que se acordonó la zona y se resguardó hasta la llegada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Al menos cuatro personas llegaron al lugar de los hechos para tratar de identificar a la víctima. Sin embargo, las autoridades lo impidieron. El cuerpo no fue identificado y fue trasladado a la agencia del Ministerio Público. Que en paz descanse. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Vamos con mi amigo Ramar Villegas, que nos llevará a comer una delicia, como nos gusta muchachos, con las tres veces. Nada más lo mencioné y empiezo yo. Bueno, se trata de unas ricas alitas que venden en la colonia Independencia, aquí en la Ciudad de México. Alitas. Lo mejor es que hay una variedad de salsas de rechupete, hombre. Obviamente, si le damos vueltas al asunto, ya mejor se termina el hambre. Entonces, mejor vamos a conocerlas en La Pura Sabrosura. Voy a saludar. Bueno, familia, hoy vamos a volar, pero con la pura sabrosura, porque los llevaré donde venden unas alitas para chuparse los dedos. Ay, 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 aquí huele, pero sabroso. Ivancito, ¿cómo estás, hermano? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Mucho tiempo sin verte. Mi hermano, cuéntanos, ¿qué alitas manejas? Mira, tenemos unas alitas, nosotros regularmente las ahumamos. Eso garantiza que nuestro pollo queda grande y con mucho sabor. Y es que a quién no le gustan unas buenas alitas bien doraditas, crujientes y llenas de su salsita más rica. Tenemos puras salsas caseras. Nosotros las elaboramos y tenemos varias especialidades. Las más pedidas aquí para nosotros son el jalapeño y la famosa chili smoke. Ya vas a poder ir al pueblo con la receta. Vamos a ver. Mira nada más cómo se manda el aceitito y su crujir mientras se van dorando. Ay, papaya de celaya, este arroz ya se coció. Ándale, miren nada más. Ya también las miren nuestras alitas, quedan de buen tamaño y bien crujientes. Perfecto, Iván, ¿y qué le vamos a poner? Pues vamos a poner la salsa a la especialidad de la casa, es nuestra salsa la que más piden. Es nuestra salsa chili smoke. Bien bañaditas en salsa, ¡no, hombre! ¡Chulada! ¿A poco no se le antoja, familia? ¿Cómo en cuánto nos salen las alitas, hermano? Pues una orden como la que tenemos aquí, que está en 230 pesos, es un kilo de alitas prácticamente. ¡Ay, huele rico, huele bien rico! Y pueden compartirlo, es prácticamente como para dos a tres personas. Una vez hervida, se le coloca su camita de lechuga, su bañito de salsa y ¡uh! Estamos en la Colonia Independencia, en Serafino Larte 183, a un costado del mercado de la Colonia Independencia. Sin duda las alitas que no solo se ganaron mi corazón, sino saciaron mi hambre. Por ello, le vamos a poner la garantía de la pura sabrosura. Yo soy Ramal Villegas y esto es Al Extremo. Y si ustedes están a punto de convertirse en madres o acaban de hacerlo y están amamantando a su bebé, pongan atención a lo siguiente. Alejandra Carvajal y un especialista nos ayudaron a develar los mitos alrededor de la lactancia. Esto es Lo que se dice y lo que es. Dicen que la lactancia materna es amor convertido en alimento. Y entre más sepas del tema, mejor. Aquí en Lo que se dice y lo que es. Se dice que las mamás deben de lavar sus pechos antes de amamantar. Es falso. Es importante que los bebés estén en contacto piel a piel, inclusive con el sudor que produce mamá. Y esto va a hacer que el bebé tenga mejor inmunidad e inclusive tiene mejor digestión y mejor desarrollo neurológico. He escuchado que cuando uno está enfermo no se puede dar de lactar. ¿Será cierto o será un mito? Es falso. Muchísimos medicamentos que tenemos son compatibles con la lactancia. Se dice que la lactancia es fácil. También se dice que las mamás cuando están amamantando, si tienen un susto, se les va la leche. Esto es lo que se dice. ¿Pero qué realmente es? Es falsísimo. Creo que es muy importante que todas las mujeres que están embarazadas tengan la oportunidad de asesorarse ante la lactancia. Y los sustos, ¿realmente hacen que se vaya la leche? Es la respuesta que tiene el cuerpo. Produce unas hormonas que se llaman cortisol, que además también ha unado a que la paciente está enfocando su atención a otras cosas. No se hidrata correctamente, no tiene la posibilidad de tener al bebé pegado con ella y que esté succionando y aumentando los estímulos. Esto hace que la producción de leche disminuya. Se dice que si la mamá hace mucho ejercicio, cambia el sabor de la leche. Es falso. La leche materna es maravillosa. Se adapta a todo. Una vez que nacen los bebés, se tiene que pegar luego, luego al pecho porque si no ya después ya no lo agarran. ¿Es cierto o falso? Es falso. Hay bebés que, por ejemplo, tienen la necesidad de quedarse en unidades de cuidados intensivos. Y estos bebés, si son no amamantados, pero sí alimentados con leche materna y después se pegan con su mamá y ya pueden comer. Se dice que hay que cuidar la alimentación durante la lactancia. ¿Y es cierto? No tan condimentados y no tan llenos de grasa. Ahí pueden distender la pancita de los bebés. O sea, no es el momento de unas enmoladas. Y, por supuesto, la doctora nos recomienda la lactancia materna por sobre todas las opciones, ya que además de que nos hace ahorrar unos buenos pesos, también nos garantiza la salud de nuestro hijo los dos primeros años de vida. Yo soy Alejandra Carvajal. Al extremo. Vamos con una nota de nuestro compañero Jorge Diablo Becerril, quien además de mantenernos al tanto de lo que sucede en la ciudad de La Fuya, también es amante de los animalitos. Así es, justamente por amor por ellos, hizo que fueran al rescate de un perrito que estaba en peligro. Así ocurrieron los hechos, así es que, Uriel, ¡vamos a verlo! Permanecía al lado de una barrera de contención en los carriles centrales de la carretera México-Toluca. Es de kilómetro 45. Está atrapado entre el muro de contención y, por supuesto, los carriles centrales de esta autopista. ¿Cómo estás? ¿Estás tranquila? ¿Estás tranquila? No, yo no te voy a hacer daño. Vete ya, vete, vete mi vida. Vete, vete mi amor. Vete. Vamos. Eso. Yo no te voy a hacer daño, ven. Ven. Eso. ¿Cómo estás? ¿Ya mejor? Esta maniobra no es sencilla, es peligroso. Por eso mucha gente no se atreve a hacer esto. Las autopistas nadie se detiene. Si no se detiene la gente a ayudar a una persona, menos lo van a hacer por un animal. La perrita me seguía. No quería salir de las cercanías de la carretera. Tuve que comprarle algo de comer para que se alejara de los peligrosos carriles centrales. Ven, cómete este jamón, ándale. A ver, a ver, espérame. Yo te la doy. Listo. Yo me tengo que ir. Qué bonita está esta carne. La perrita se quedó en la gasolinería y ahí los trabajadores le ofrecieron agua y más alimento. Ahí tienen otros dos perros. Una perrita que resultó, gracias a Dios, sin lesiones y se puso a salvo de una muerte segura. ¡Viva los perros! Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. La gastronomía mexicana es uno de nuestros mayores tesoros aquí en México y el mundo. Y eso lo sabe muy bien mi amigo Ramar Villegas. Así es, por eso que esta tarde nos llevará por unos toquitos deliciosos de hígado. ¡Ay, qué delicia! Así con su limoncito, ya sabes, ya se nos hizo agua en la boca. Así que no demoremos más y mejor veamos la garnacha llena de... ¡La pura sabrosura! Dicen que si la barriga está llena, el corazón estará contento. Y por ello nos lanzamos a la avenida Revolución para probar los mejores de que cree familia. Cuéntenle a la gente qué estamos preparando. Estamos preparando hígado encebollado. Así es, hígadito encebollado para chupárselos de dulces. Oye, digo, ya entrando aquí en confianza y como camaradas, ¿cuánto nos dejas este taquito? A 17 pesos. De acuerdo a cómo están de calidad, también está bien el precio. Yo creo que, aunque te vieran caros, si no te vieran buenos no van a servir, ¿no? Entonces están muy buenos. ¿Y cómo no van a estar buenos? Pues miren nada más la gente que se le junta a este changarro delicioso para probarlos. Pero, ¿cuál es el secreto de esta delicia garnachera? Yo trato de ponerle aquí abajo porque va más jugosito. No va tan seco. Prefiero darles acá abajo, que está más calientito. Le ponemos su cebollita, su salsa de chile de árbol, su limoncito. Y ya, a disfrutar su taquito de hígado. Así es como lo despachamos. Cada uno bien servido y con su propia copia. ¡Uf! No hay más que decir que pegarle un buen mordido. Bueno, donde hay gente quiere decir que está delicioso. Así que, mis compadres, tienen las tres B de bueno, bonito, barato, de rechupete. Así que les pondremos la garantía de la pura sabrosura al extremo. Ahora veamos el caos que provocó un conductor al intentar dar una vuelta muy cerrada en un bajo puente aquí en la Ciudad de México. Así es. Iba a toda velocidad y terminó volcado. Jorge el Diablo B. Cerril nos cuenta cómo ocurrieron los hechos. Así que, Uriel, vamos a verlo. Sucedió en un bajo puente al sur de la gran Ciudad de México. Un tractocavión, un tráiler con un contenedor que transporta agua. Ha volcado exactamente en el deprimido del río Miscoac hacia el eje 8 sur. Por fortuna, no hay persona lesionada. La velocidad y la curva tan cerrada provocaron que el chofer perdiera el control de este tractocavión y volcara. El chofer salió ileso de la cabina. Personal de la policía de tránsito arribó al lugar de los hechos para realizar los cierres a la circulación y así evitar otro accidente. También llegaron paramédicos, revisaron al chofer. Por fortuna, no sufrió lesiones que pusieran en riesgo su vida. También arribaron al lugar de los hechos elementos del heroico cuerpo de bomberos de la gran Ciudad de México. El conductor colocó una manguera para drenar el agua que estaba dentro del contenedor y así quitarle peso para las maniobras y la reincorporación del pesado vehículo. Más de tres horas permaneció cerrado el acceso vehicular hacia el eje 8 sur por la maniobra de retiro del tracto y del contenedor. Pese al aparatoso de este accidente, solo se registraron daños materiales. Yo soy el Diablo B.C.R. y esto es... Querido Ramar, ¿cómo estás, amigo? Bien, bienvenido. Hablando de carijos, aquí está. Y bueno, los vengo a hacer que rompan la dieta. Ya los vi muy, sí, se fean mucho. Hoy no va a ser fit. Hoy vamos a probar unas ricas garnachas fuera del mercado de Jamaica. Oye, como si siempre trajeras comida. Claro, claro, hoy vas a probar unas ricas nutritivas. Claro que nutre el corazón. Nutre el corazón. Exactamente. ¿Qué es lo especial de estas garnachitas? Bueno, pues estas garnachas son preparadas con flores comestibles. También hay tinga de, por ejemplo, tinga de cenahoria, las quesadillas de flor de Jamaica. Ah, esas son muy buenas. Sí, claro que sí. Todo delicioso. Vamos a verlo en... ¡La Cura Sablosura! Nos lanzamos a un puesto garnachero donde dicen que preparan unas delicias que son un éxito en el mercado de Jamaica. Gloria y Olga, ¿cómo están, chicas? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Cuéntame, Gloria, ¿cuántos años llevan aquí preparando garnachitas, guaraches, de todo? Tenemos más de 20 años. ¿Qué es lo que vende más aquí de quesadillas? Tenemos tinga de zanahoria, tinga de Jamaica, tinga de res, pancita, plátano macho, papita, champiñón, chicharrón, queso, pollo con opales, bistec. No podía creer lo que me dijo mi comadre y es que jamás había escuchado que habían quesadillas fritas de Jamaica con queso y de plátano con queso. ¿Y en cuánto nos dejan estas quesadillas? En 30 pesos. ¿Y los guaraches también nos pueden preparar con estas tingas de zanahoria y jamaica? También, de hecho, nos piden mucho el guarache de tinga de flor de jamaica. ¡No, hombre! Ya se ganaron la vez de buenísima. Estamos en Facebook y me parece también que estamos en Instagram. Mmm, está bien bueno, ¿eh? Sí, es muy rica la quesadilla de jamaica. Con queso, la salsa, mmm. Probar esta delicia de verdad que me dejó enamorada y sin duda con un buen sabor de boca para recomendar estas garnachitas. Entonces, ¿están en Facebook cómo, Gloria? Don Rico Antojería. Don Rico Antojería en Facebook y en Instagram. Pues ustedes ya tienen las 3B de bueno, bonito y barato. Así que les vamos a poner la garantía de la pura sabrosura al extremo. Señores, estamos en el chisme porque es jueves y llegó la chicuela porque con la chicuela nos ponemos el sombrero. Nos agarraron el mitote. Está rebueno porque ahorita con quien les vamos a hablar está haciendo una gira con otro vocalista que es bien exitosa, pero ahorita platicamos. Pero el mitote es trabártelo. Vamos a ir con Cosicuen que hizo un video maravilloso con dibujos animados del tema que está promocionando que se llama Parchado el corazón. Espérame, porque además estuvo la oportunidad de entrevistarlo hace no mucho y me encantó que con estos nuevos material que está sacando con cada video está experimentando cosas diferentes. Exactamente. No van a viajar en París, la no sé qué. Y ahora animación. Porque recordemos que los primeros que hicieron caricaturas fue Bronco. Con los castigados. Vamos a escucharle de regreso. Tengo algo que decirte. Es carísimo. Es carísimo eso de la animación. Vamos a ver. Es una historia de desamor pero con un ritmo agradable. Agradable. Bailar. Bailable, sí. Para bailar en la rayita del cuadrito. Como para estar disfrutando de que ya pasó, hubo una herida, pero la parchamos. Yo trato de hacer la música que a mí me gusta, la música con la que me siento cómodo y no intento hacer algo que me voy a sentir incómodo nomás porque a la gente le gusta. Siempre defiendo eso. A lo mejor ahorita digo yo, no es un momento para la música de banda. Estamos conscientes que la música de banda no es así como que el boom como de unos años atrás, pero tenemos nuestro público, tenemos nuestros seguidores, mucho trabajo. Ay, ¿y es que quién no tiene parchado el corazón? No, bueno, ¿cómo te explico? Para mí no para mal puede sonar eso, ¿no? Pero parchado está. No fue de tarea. Oiga, espérense. Es que hay mucha fama de que a veces los gruperas no le meten ahí billete a los videos musicales, que no echan ganas. O sea, ahí está la muestra que sí. Si hay algo ahí. Es la Ana, ¿cómo no? ¿Quieren saber con quién le gustaría? Es su sueño guajiro, ¿eh? ¿Qué? Colaborar a José y Cuén, se les van a caer los chonillos. A ver, ¿con quién? Vamos a ver. Se los agarro. Nodal es de los que yo... Bueno, imagínate. ...más admiro en la cuestión de su calidad interpretativa. Nodal, mi rey. Aquí está José. Él lo sabe, somos buenos amigos también. Me invitó a cantar, de hecho, hace poco en Aguascalientes se presentó y me invitó. ¿Con chiste? Sí, porque me llevo muy bien con ella. ¡Órale! O sea, somos buenos amigos, no es de que nos hablemos todos los días ni nada. Como que, no sé, o sea, cuando he estado con ella, que platicamos, ¿sabes qué siento? Como si la conociera de hace mucho tiempo. Quiero que se dé, quiero que se dé cuando me llegue una canción en donde yo diga, esta puede ser, exactamente. Bien, pero no sé que es el único que esta quiere hacer colaboración con mi cristiano, porque anda bien quemado, le agrada, ¿no? A ver, anda quemado en la parte sentimental, pero la verdad, a nivel canciones y talento. Pero, ¿qué tal de Comalime Tate con Pepe Aguilar? Ahí lo vimos. ¡Malime Tate! ¡Uñe mugre! ¡Uñe mugre! Pero vieron el tamaño, el fondo. ¡Caca y calzón! A ver, pero bueno, siguieron con nuestro protagonista. ¿Cuál ha sido el momento más extremo de José y Cuenca? Yo quiero saberlo. Yo también. A ver. Creo que para mí todos los días son extremos. Me gusta vivir al extremo. Me gusta vivir disfrutando todos los días y agradeciendo por la comida, agradeciendo por el oxígeno. Que respiraste, que amaneciste. Por el oxígeno. Y José y yo juntos somos al extremo. Ándale, pues ahí está. Se le ve tranquila, como quiera, mi José. Él viene a su lado. Sí, cómo no. No lo sabe, calladitos vemos. Bueno, los calladitos, acuérdate, paisana. Oye, que van a hacer una gira con Jorge Medina, que también es un vocalista de la misma banda. No hay conflicto de nada por haber salido de la misma banda. No, y son súper amigos. Ah, no, entre ellos no, pero con la banda también. No creo, pues ahora sí que como por qué. Cada quien sus muñequitas. Es correcto. Aparte van a tener un excitazo, porque regularmente los vocalistas en las bandas son los que sobresalen por su voz, aunque todos son importantísimos. Todos son indispensables e importantes, pero el vocalista tiene un peso como de la cara al final. Y además el que siempre tiene la vocalista. Sí. Es cierto. Vámonos ya. Mi querida Ale Carvajal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Uriel, un placer estar contigo. Hoy es el Día Internacional del Gato. Yo tengo una gatita. ¿Cómo se llama? Uma. Uma. Así le mando un saludo. Seguramente nos está viendo. Y te cuento que, bueno, de pronto se habla mucho del misticismo, de los gatos, de la magia, pero poco se cuenta que son sanadores. De verdad. Se dice que son enfermeros naturales y que si los tienes en casa suben las defensas. ¿En serio? Investigamos más al respecto y también la ciencia lo avala. Así es que veamos lo siguiente. Sigilosos, silenciosos y un tanto misteriosos. Y hay gente que dice que tienen magia y son hasta sanadores. Son los gatos. Ileana, experta en salud mental, asegura que el simple hecho de acariciar a los gatos es terapéutico. Baja sus niveles de estrés. Entonces, tu cerebro empieza a segregar serotonina, que es la de la felicidad, oxitocina también, que es la del amor. Investigaciones realizadas por parte de la Universidad de Minnesota aseguran que tener un gato en casa disminuye el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares hasta un 30%. Los dueños de gatos tienden a tener niveles más bajos de colesterol y triglicéridos, factores claves en la prevención de ataques cardíacos. La persona, al empezar a bajar sus niveles de estrés, obviamente tiene una apertura a cuidarse, a enfocarse también en cuidar al gatito. Alejandra tiene 15 años con sus gatos. Llego a dolorida, se me suben en la espalda y empiezan a amasar. Al otro día estoy como sin nada. Es una terapia fabulosa. Me siento en paz, me siento tranquila, me relaja. Alejandra considera que sus gatos la protegen. Empezó a revolcarse en la cabeza y a hablarme y a moverse. Entonces me paré y resulta que después sonó la alarma sísmica. Me levantó, me despertó. Pero esto no es todo. El ronroneo de un gato no solo es relajante, sino que se asocia con la curación de tejidos y huesos. Tengo un paciente adulto con TDAH y la verdad sí le funciona muchísimo tener gatitos. Ese contacto ha bajado mucho su ansiedad. Y al parecer este sonido es tan curativo porque el ronroneo tiene unas ondas vibracionales que oscilan entre los 50 y 150 hertz. Con esto comprobamos por qué estos animales son tan encantadores. Yo soy Alejandra Carvajal. Al extremo. Bienvenido, hermano. ¿Cómo te va? Mi querido Uri, muy bien, muchas gracias. Alex, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Queridos amigos, todo esto que Uri y por supuesto los demás conductores presentan lo vemos en vivo y en directo en las calles. Y también vaya suso que se llevaron vecinos de la colonia del Valle, exactamente la zona sur de la ciudad. Cuando escucharon exactamente lo mismo, un fuerte estruendo, salieron a la calle y se percataron de Alex que se había caído un enorme árbol en un vehículo. Así es que destrozaron por completo un vehículo, pero por fortuna vamos a ver lo que sucedió. Alex Uri. ¡Vamos! Tras las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en la Ciudad de México, un enorme árbol del hule cayó sobre la Avenida Universidad y la calle de Pilares. Esto es la colonia del Valle, la Alcaldía Benito Juárez. En el incidente hubo daños en un vehículo. Así es, queridos amigos, ha caído un árbol sobre la Universidad de Pilares en la colonia del Valle, están trabajando servicios de emergencia, no hay personas lesionadas hasta el momento. Según elementos de Protección Civil de la Ciudad de México, la caída de este árbol se generó debido al reblandecimiento de la tierra por las lluvias registradas en los últimos días, el gran peso y, por supuesto, el enorme tamaño. Peso en aparatoso del incidente solo se registraron los daños materiales. Algunas personas de la zona se quedaron sin luz y sin telefonía fija y también Internet. Una grúa retiró el vehículo de la zona y camiones de limpia de la Ciudad de México, lo que quedó de este enorme árbol. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Alex Tren. Allí es viernes de romper. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Aquí en Alex Tren. Todavía te falta una hora. Lo que pasa es que me confundí a cámara, mi querido. Mi amigo Ramal Villegas lo sabe, nos llevará a un lugar donde venden la mejor tripita del mundo. ¡Cómo nos encanta! ¡Qué sabroso! Oiga, preparan unos taquitos a los que nadie le puede decir que no. Nadie, ni yo. Ni yo. Pero bueno, si no les gustan de tripa, también hay de ese cine que sí de longaniza. Todo, todo, obviamente lleva el sello de la pura sabrosura. Nos fuimos a la colonia Pedregal de San Nicolás porque me chismearon que allá hay unos puestos de tacuaches bien rifados. La especialidad, los tacuaches de tripa gorda de Don Cipriano. ¿Cómo está, hermano? Sí, trabajando como esclavo. ¡Ándale! Tripa rifada, bien picada o la llamada tripa gorda. ¿Cuánto tiempo la dejas ahí en tus jugos? Dos horas. ¿Y qué le pones para que agarre más saborcito? Le echas de olor y sale al gusto. Un manjar para el paladar, pues nada más hay que ver cómo sale de la choricera directo al tronco de picar. Eso sí, puede ser sola, en campechanito, pues puede llevar cecina natural, longaniza y la tripa. Y lo mejor es que te puedes aventar estos tacuaches por tan solo 23 pesitos. Ya tiene la B de barato. Probar esta chulada es riquísimo y es que la tripa gorda tiene un sabor muy bueno. Y aunque mi buen cipriciano venda de todo, la especialidad de la casa es por la que va más la bandera. ¿Pica la salsa? Sí, trapecosa. Sí, para que sepa, para que sepa. ¿Me hubiera dicho antes? No pasa nada. Somos hombres o payasos, ¿no? Sí, ahí está el refresco para que se quiten los chelados. Provechito. No, bueno, ya los tacos de mi compi, el Cipriano, son de mis favoritos de tripa gordita. Y justo por ello, le daremos la garantía de la pura sabrosura. Yo soy Ramar Villegas y esto es Al Extremo. Vamos ahora a conocer a una entrañable señora que llegó a una edad dorada, cumplió 100 años. 100 años, miurio, un centenario de vida se dice fácil, pero encierra un sinfín de anécdotas invaluables. Es doña Rosita y Alejandra Carvajal nos presenta su historia. Los cumpleaños siempre son dignos de festejar, pero la celebración de 100 años es para ser una fiesta inolvidable. Y Al Extremo estuvo invitado a la celebración de doña Rosita. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos años cumple hoy? Cuénteme. Pues un montón de años. ¿Quién dijo que yo cumplía 100 años? Me dijo su hijo Roberto. Rosita ha tenido una vida rica en experiencias. Ella vivió la expropiación petrolera. A ella le tocó donar dinero al gobierno de Lázaro Cárdenas para que pudieran explotar. ¿Qué siente? Uf, lleno de felicidad. ella en ese entonces piscaba algodón en Tamaulipas. Así fue como conoció a mi papá. Después le tocó el temblor del 57 cuando se cayó el ángel. Le tocó la muerte de Pedro Infante que fue al entierro. una mujer que ha dejado huella en todos sus hijos. Mi guía, mi ejemplo, nos enseñó a trabajar que éramos diez hermanos. Ella hizo todo lo posible por sacarnos adelante. Una alegría muy grande porque Dios ha sido muy benévolo con la familia. Una tarde con amigos, familia y deliciosa comida, Rosita va a bailar el vals de sus cien años. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Una fiesta muy linda, muy emotiva y que nos recuerda que el amor hace milagros. Hoy Rosita cumple cien años y quién sabe cuántos más porque está rodeada de puro amor y mucha felicidad. Yo soy Alejandra Carvajal. ¡Al extremo! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Alta comer! Esto lo hago simplemente para quitarnos el mal sabor de boca que nos dejó Uriel. ¡Matando la ojera! ¡Claro que sí! ¡Es entrada a nuestro público! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Como está mi público de la extrema! Oye, ahí tienes ahí tienes una pera en la parada de la microbus. Una pera, una pera. ¿Una pera? Una pera, no, una pera, una pera. Y llega una manzana y la manzana le dice ¿y hace mucho que es pera? Pues de toda la vida, oiga. O sea, ¡alá! 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 ¿Qué le dice? Mi luz, gracias. Aunque brilla más la propia. ¡Alá! 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 Estrenando micrófonos! Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Me escucha mi gente? ¿Me sientes? Está fallando su micrófono. Está fallando que el otro. Me encargo bastante. Aquí estoy. Chistes de piratas. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Cuál es el colmo de un pirata? ¡Cuál! Que su novia le regale una película original. ¡Ay, Dios mío! ¡Tadí! 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 Aguénteme, tengo otro, tengo otro. ¡Ey, ey, ey! ¡Mauricio! Acá me tome, Mauricio. Acá estoy. Acá está la comedia, acá está el momento a tope del programa. Oigan, primer acto, sale un dinosaurio vestido de pirata. Ajá. Segundo acto, otro dinosaurio vestido de pirata. Tercer acto, otro dinosaurio vestido de pirata. ¿Cómo se llamó la obra? Piratas actuando. ¡Di no a los piratas! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡El tercero! ¡No! ¡El tercero! ¡No! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Dice el pirata! ¡Dice el pirata a los marineros! ¡Suban las velas! y abajo se quedaron sin luz. ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué hecho! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Muchas gracias! ¡Estás en shock! ¡De la risa! ¡Suéltala, suéltala! ¡Sácala, sácala! ¡Sácala! ¡Qué bárbaro! ¡Qué hecho ya te la puedes llevar! ¡Contrataciones aquí abajo! ¡Aroba alexita garza! ¡Sígame! ¡Show de comedia! ¡Oye, te voy a contar un chiste que es de gatos! ¡No, no! ¡Chiste no! ¡No! ¡No, chiste no! ¡Ya lo había contado! 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 ¡Ay, no! ¡Porque si ustedes me rizan! ¡Ya! ¡Pues ni para qué qué hecho! ¡Mi qué hecho quiere escucharlo! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Como dice el público! ¡Qué bárbaro! ¡Chiste de gatos! ¡Ya qué! ¡Chiste de gatos! ¡Pues eso grisar también! ¡En qué se parecen! ¡Una pistola! ¡Y una mamá gato! ¡Sí! ¡En que los dos tienen gatillos! ¡Ya va a ser! ¡Ya va a ser! ¡Ya va a ser! ¡Ya va a ser! ¡Estuvo interesante y inteligente! ¡Este ya lo había contado! ¡Es de mis éxitos en la carrera! ¡Porque los gatos no van al antro! ¡Porque no van! ¡Porque no van a ver el show! ¡Porque no les gusta el perreo! ¡Perreo, gato, gato, perreo! ¡No va con ellos! ¡Va con ellos! ¡Y una disculpita por lo que acaban de presenciar en su televisión! ¡Claro que sí! ¡Alta, come! ¡Me ando desarmando! ¡Me ando desarmando, tirería! ¡Me ando desarmando! ¡No, por favor! ¿Sabes qué? ¡Uno de gatos, uno de gatos! ¡Ay, Dios mío! ¡Uno de gatos! ¡Ahí les va! ¡Mamá, mamá, mamá! En la escuela me dicen que estoy bien peludo. ¿Por qué? ¡Viejo, el perro está hablando! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Qué mal que los peludos nos pulían de esa forma, eh! ¡Mamá, mamá, mamá! En la escuela me dicen distraído. Mira, niño, ni soy tu mamá, ni es tu casa. ¡Vives alguien frente! ¡Qué mal, mamá! ¡Qué mal, mamá! ¡Nada que ver con gatos, pero tenía ganas de contar eso! ¡Gracias! Eso, mamá, necesito, lo felicito. Contrataciones, arroba, lexita, garza. Síganme, síganme. ¿Quieren otro? No, ya, ya, ya. Están haciendo un gran daño, de verdad, están haciendo un gran daño. ¡Al, te comen! Gracias. Eso, muy bien, ya se está pasando, ya no sé a dónde vamos. ¿Me permiten que voy yo primero? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Para enseñar un poco a esta rata asquerosa, cómo es que se cuentan los chistes, claro que sí. Por favor, claro que sí. Deja que me guarde. ¿Cuál es el animal que come piedras y vuela? El que vuela, el animal come piedras. El come piedras volador. ¡Alecita! ¡Qué mal, chiste! Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Ven, ven, ven. ¿Qué haces? ¡Una vieja! ¡En el gimnasio! ¡Zumba! ¡Cinco puntos, te damos! ¡Cinco puntos! ¿Cuál, mi querida? ¿Cuál o cómo se llama? ¡Me permitas! ¿Cuál o cómo? ¿Cómo se llama el hermano mayor de Pinocho? ¿Cómo? ¿Pinocho mayor? ¡Pinueve! ¡Pinueve! ¡Gracias, papayatín! ¿Qué le dice un semáforo a otro semáforo? ¡No me mires porque me estoy cambiando! ¡Cinco puntos, cinco puntos! ¡Ya, ya, ya! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra, otra, otra! ¿Cuánta leche da una vaca en su vida? ¡Dos litros! ¡Pues cien! ¡La misma que de bajona! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Muy bueno! Escúchame, Roni. A ver, las, pues... Les voy a contar un cuento rapidísimo, ¿ok? A ver. Era así una vez... ¡Trust! ¡Ah! ¡Dejé de la mesa, familiariza! ¡Ese es el mejor! ¡No me digas! ¿Uno más? ¡Sí, otra más! ¡Gracias por qué contratación! ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande? ¿Un niño de un año o un pollo de un año? ¿Un niño? No. ¿Por qué? Un pollo. Porque es un pollo que tiene un año y pico. ¡Ay, estás increíble! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Otra, pata y puta mi más castrero! ¡Otra! ¿Cuál, doctor? ¿Porque tenía un virus? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Ahora, cara! ¡Ahora, cara! ¡Ahora, cara! ¡Ahora, cara! ¡Ahora, cara! ¡Ahora, cara! Me gustó. Me gustaron, me gustaron. Increíble, increíble, es fabuloso. Son profesionales. Aunque Quechua deben estudiarle más porque le dieron maje con todos los chistes. Se está sacando con una profesional en el tema, por favor. Mándenles por nuestro Twitter al extremo, ¿no? A Jorés. Sí, mándenos más. Se quedó increíble de Quechua. Muy bien. Gracias por ver el video.